Vamos a ir con temas míticos, a ver si hay más. ¿Suena? Un poco. Un poco. ¿Sabes? Me despierto en la noche, flores fríos en las manos, hoy he soñado, que la tenía entre mis brazos, y nos íbamos tan lejos, que nadie nos alcanzaba. Ella y yo ya nada, nada importaba, maldito sueño. Estoy solo en la cama, maldito sueño, maldito sueño. Ya no venía Calderón, que los sueños, sueños son. Si la vida es un sueño, yo le llevo, y eso te lo digo yo, que no creo en el amor, que prefiero un buen morón, que andar por ahí del vacilón. Y nos vamos para arriba, y me subo hasta el mar, porque yo va a ser morena, hoy me la voy a triunfar. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Ya lo decía Calderón, que los sueños, sueños son, si la vida es un sueño. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Y me ando a tocar, antes no lo pienso en parar, pues ahí veo a tu vecina, que es un rastro fatal. Y tú y yo, 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 y Gracias.